Continuamos con otro de los recomendados de hoy, Ana Laura Martínez y una nueva propuesta, en este caso de Maja. Qué bueno estar con ustedes, como cada programa, con este recomendado que tenemos en el día de hoy. Vamos a comenzar nada más y nada menos que con la gente de Maja, donde siempre sabés que tenés todo a tu alcance. Entrás por una propuesta y te vas con todo. En el día de hoy estamos esperando el frío, que se venga el invierno para poder usar este tipo de sacos divinos, en paño, en esta oportunidad, en un color tomate. Mangas tres cuartas, que viene mucho, con doble botones, que la verdad es un fruto disfrutador, muy pero muy lindo. Muy lindo este conjunto, que lo acompañamos con estas remeras, que tenemos tachas en el saco y también en la remera. Esta remera que también es estampada adelante, la parte de atrás, y lo acompañamos con este cigaret, bien entalladito, que tiene el detalle de los cierres en la bota manga, para que puedas usarlo bien angosto, en caso de que quieras usarlo dentro de las botas, o si no, abrirlos también para usarlos afuera. ¡Chambergo! Un look súper espectacular. Para acompañarlos, tenés que animarte a la onda de los sombreros, ¿eh? Este es en paño también divino, con el accesorio de las flores, quedan muy pero muy lindos. Accesorios, como siempre, acompañando en esta oportunidad todo plateado. El anillo con la pulsera, los tijes colgantes, que quedan fabulosos. Y los aros, unas argollas enroscadas divinas. Los zapatos de pipiolo, en esta oportunidad acompañando el saco con bordó y negro en gamusa, redondo por la vez cuadrado. Muy, pero muy cómodos. Espero que las opciones de hoy les haya gustado, que lo tengan muy en cuenta y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a Ana Laura por estos recomendados de hoy. Gracias a la gente de Maja, donde podés encontrar todas las tendencias en materia de indumentaria y accesorios. Y gracias también a la gente de Pipiolo por el calzado. Y ahora nosotros nos tenemos que despedir hasta la próxima semana con el agradecimiento a todo nuestro equipo de producción. A todos los canales a lo largo de todo nuestro país que retransmiten nuestro programa y que nos dan la posibilidad de encontrarnos cada semana con ustedes. Hasta la próxima semana, hasta un nuevo encuentro de Look. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!